Siarella claro que recuerda que yo el tiempo cada vez que te arrasaba tu carita acariciaba mi cariño y se empezaba una su이가 que mostraba la veces que te besaba me otro apurso aceleraba el corazón se ilusionaba el meimiento imaginaba que el momento no termina la vez que sonreías como loco me ponía el sentimiento más crecido ya no piense que te mintiendo simplemente estoy diciendo que plantas cosas malas que me pasas casi siempre pero no me importas de puros problemas que tengo pues a todo yo me enfrento en cualquier momento pues estaba casi en lo cierto al decirte que vivimos en un mundo de hipocresia donde la mentira sigue parte de la vida la maldad se multiplica así que viva gente pobre en la rina pero aún así caminan